Nada cambió para mí No tengo por qué llorar Lo que pasó, pasó No quiero recordar Los momentos tan tristes Tan solos sin tener amor No te bastaba mi amor Era poco para ti Pero al fin la realidad Te llevó a comprender Tal vez haya otro amor Pero amor de verdad Solo yo Tal vez haya otro amor Pero amor de verdad Solo yo En la vida hay cosas extrañas Que la gente no sabe explicar Es después de vivir que se aprende Poco vale tratar de enseñar Mi amor Ven Te quiero a ti El mundo es nuestro Ven a vivir En la vida hay cosas extrañas Que la gente no sabe explicar Que la gente no sabe explicar Es después de vivir No te bastaba mi amor No te bastaba mi amor Era poco para ti Pero al fin la realidad Pero al fin la realidad Te llevó a comprender No te bastaba mi amor